¿Qué le digo? Hallaron sin vida a cinco policías municipales de Naupan, esto en las inmediaciones de la carretera interserrana que conecta con Huachinango en el tramo que comprende entre La Calera y la comunidad de Nopala. El hallazgo se hizo alrededor de las cinco horas del sábado. Se trata de Juan Pedro Muñoz Patricio, Fidelidad Ramírez Maldonado, Gregorio Hernández Cristóbal, Juan Cabrera Manríquez y Prisiliano Cabrera Martínez. Hasta el momento solo se sabe que los policías se llevan vestidos de civiles y que estaban en horario de trabajo. Por su parte, la Fiscalía informó que se abrió una carpeta de investigación y no se ha establecido un móvil para estos homicidios.